Progreso Una de las formas de llegar a Progreso es desde Esperanza por la ruta 4 que sigue al norte a San Cristóbal. Progreso está a 45 kilómetros al noroeste de Esperanza. Se desvía hacia el oeste desde la ruta 4 y a 7 kilómetros está la localidad de Progreso. Antes de llegar pasamos por el arroyo Cululú que recorre muchos kilómetros antes de desembocar en el río Salado. Con este video quiero recordar a mi bisabuelo Martín de la Peña que vivió en Progreso desde su nacimiento en 1858 hasta su fallecimiento en 1937. En 1886 fue integrante de la primera comisión comunal y en 1912 diputado provincial. Las calles están cubiertas de árboles y son típicas sus diagonales que desembocan en la plaza donde viven varias especies de aves. Las calles están cubiertas, para variasHighsepio sur lasции. Las calles están cubiertas de árbol, anンテ las callesust ceux музérus. Las calles estables que ac HORCAS pour situó a normalidad de 20ена de purpose. Las callesistР editorial de Morm cozache se encabe en el color Sodnya, La paloma de ala manchada es grande y se destacan las manchas blancas que presenta en las alas. La ratona o tacuarita es muy bullanguera. El venteveo construye un nido voluminoso, principalmente de pajitas. Mi bisabuelo hizo muchas obras por el pueblo, por eso tiene su nombre una calle céntrica. El jardín de infantes pasa lo mismo con el jardín de infantes y un puente sobre un arroyo cerca de Hipatia. Luego de una recorrida nos trasladamos al campo. Toda la zona está dedicada a la ganadería y a la agricultura. El inambú común es muy escaso en la actualidad. La lechuza se posa en los postes y hace un nido en cuevas en el suelo. El carpintero campestre picotea el suelo en busca de hormigas. Un picagüey o domador acomoda sus plumas. En este cachilo se destacan sus cejas amarillas. Es de pequeño tamaño. El pecho colorado frecuenta alfalfares y otros sembrados. Muy conocida es la calandria grande. Su canto es muy variado. Una cotorra come las semillas de un cardo. El taguató puede pasar largos ratos posado en postes o en ramas. De gran tamaño y poco conocida es la paloma picasuro. El pirincho se caracteriza por su canto, su copete y su larga cola. El carpintero real es más abundante que el carpintero campestre. En un algarrobo una pareja de caranchos cuida su voluminoso nido. En el invierno llega a la zona la calandria real. En el verano varias especies llegan a la región para reproducirse. Una de ellas es el churrinche, donde se destaca el plumaje rojo del macho. Un juvenil de tijereta acomoda sus plumas. Es característica en estas aves la cola muy larga. la porque se comunica se reserva con el kamere harki. También se ordena la tierra, donde aliv distantfeedor bailamos con el homic zapato, Gracias.